La Ley 19-2014 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, publicada el 29 de diciembre, intenta dar respuesta a la exigencia social que demanda más transparencia sobre el funcionamiento de las administraciones y los procesos de toma de decisiones. Incluye el reconocimiento de un derecho amplio de acceso a la información pública, así como una participación más alta en la toma de decisiones. La sociedad exige una profundización democrática del funcionamiento de las administraciones públicas. Esta profundización gira en torno a la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno. ¿Y qué quiere decir transparencia, acceso a la información y buen gobierno? La transparencia debe entenderse como la obligación por parte de las administraciones de rendir cuentas sobre sus actuaciones, el deber de hacer pública de forma periódica toda la información que pueda resultar útil a la ciudadanía para conocer qué hacen las administraciones, por qué lo hacen y cómo lo hacen. El mecanismo que tenemos a nuestro alcance es el portal de transparencia. El acceso a la información pública es el derecho de la ciudadanía a plantear preguntas a la administración y recibir una respuesta. Garantiza la obtención de información sobre los proyectos y actuaciones que este órgano desarrolla. El canal que hemos creado es el Trámite de Acceso a la Información. El buen gobierno implica actuar de manera ética, objetiva, neutral, imparcial y con dedicación al servicio público. Ser transparente en la gestión y garantizar el derecho a una información veraz, actualizada y auténtica sobre la acción pública. Lo aseguramos mediante el Código de Buen Gobierno y Cálida Institucional, las cartas de servicios de los recursos que ofrecemos y los canales de participación y colaboración con los entes y la ciudadanía de la demarcación. Para saber más, consulte la sección de Información Corporativa y nuestro portal de transparencia, transparencia.diva.cat.